En tanto, la Comisión de Derechos Humanos aprobó su último informe de labores de esta legislatura. Entre los asuntos atendidos se cuentan las acciones conjuntas con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para negar una candidatura como diputado local a un ciudadano que habría fingido tener una discapacidad para beneficiarse de una acción afirmativa. No permitir la candidatura al ciudadano Baltasar Gilberto Martínez del Partido Movimiento Ciudadano porque ocupa un espacio que no le corresponde, además de beneficiarse de una acción afirmativa de la cual no debe ser objeto para sacar provecho para su persona o de su partido. Al respecto, enviaremos al término de la sesión una consulta a la mesa directiva para saber si ya se tiene alguna respuesta o el estatus de la misma. No podíamos dejar pasar esta incidencia en el proceso electoral, no importando qué partido político haya propuesto esta candidatura, sino simple y sencillamente la observación clara y llana de que estaban en una violentación clara a los procesos de derechos humanos de las personas con discapacidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!